Sé que dejé mi chaqueta aquí ayer. ¿Tú la viste? Pues, la verdad, no. Oh, oye, creo que Skipper dijo algo sobre ella. ¿Skipper? Creo que se la llevó. ¡Oye! ¡Ay, Marvin! ¿Y mi chaqueta? Tranquila, está con el resto de la ropa que usé anoche. Esto está socio, pero no, no está aquí. ¿Qué? Tiene que estar. Oh, espera. Oh, en mi mochila tampoco está. Tal vez la dejé en el auto. ¿Auto? ¿El auto de quién? De la hermana de René. Ella me trajo a casa. ¡Oye! Vamos, hay que recuperar la chaqueta. Oye, ¿ya me vas a decir por qué enloqueciste por lo de la chaqueta? Sí, después. Cuando se me pase el enojo y decida hablar contigo otra vez. Hola, Barbie. Debiste ver a Skipper en la fiesta. Fue súper divertido. ¿Verdad? Pero... Ah, ya sé. Tu mochila. La dejaste en mi auto cuando te llevé a casa. ¡Sí! ¡Te lo agradezco! ¿Y dejó una chaqueta también? ¿Mi chaqueta rosa con blanco? Sí, recuerdo una chaqueta. La dejé justo... Ay, ¿saben qué? Apuesto a que René la tiene. Va a correr a la playa en las mañanas. Hace frío y seguramente la vio y dijo, oye, no es de Barbie. ¿Qué importa? Creo que a ella le gusta esa chaqueta. Está saliendo muy bien, pero todavía no sé cómo un puesto más grande atraerá a más personas. Oferta y demanda. Creas la oferta, yo creo la demanda. Es economía simple. No creo que funcione de esa forma. Créanme. Preparen toda la limonada que puedan. Voy a trabajar en las mejoras del exprimidor. Ahí está. Te dije que la encontraríamos. Hola, chicas. ¿Les gustaría correr conmigo? Oh, hoy no. ¿Tú tomaste mi chaqueta rosa con las mangas blancas? Sí, sabía que era tuya. Iba a correr hasta tu casa, pero... ¿Pero? Me encontré a Nikki mientras paseaba a los perros y tenía mucho frío. Incluso tenía la piel de gallina y estaba temblando. Así que decidí prestársela. Oh, claro. Sí, no hay problema. Voy a llamarla y le diré... Ay, miren esto. Nikki dejó su teléfono otra vez. ¿Se lo puedes dar cuando la veas? Y de casualidad, ¿puedes decirnos a dónde se dirigía? Creo que mencionó el parque de perros. Sí, fue un gusto verlas. Oigan, me atoré. ¡Auxilio! ¡Suscríbete al canal!